Y cada día amaneciendo, el día de mi corazón Este viernes 13 de junio Eres la fama de indio Simplemente arrolladora Arrolladora, banda limón de René Camacho No será contigo la familia hermosa Arrolladora, arrolladora ¿Qué diablos quieres? Los rieleros del norte No me hagas menos Rieleros del norte Los tiranos del norte Hasta la miel amarga Y la traviesa y su norteño banda Viernes 13 de junio De 8 a 2 Salón, violen, whiner Arrolladora, banda limón Rieleros del norte Boletos realmente en Rosalía o Plata Insurance Adilos, fachas Y novedades y Sears de Coachela Más información al 760 328-7473 Arrolladora, banda limón Boat Like Invita